En Guerrero, 11 de cada 100 personas padecen diabetes y de ese número, 3 ignoran que tienen la enfermedad hasta que se presentan síntomas crónicos irreversibles, informó Donaciano Valdovinos Valencia, especialista en geriatría y medicina interna del Hospital General de Ciguatanejo y la Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE, en Tecpan, quien encabezó las actividades para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Abundó que Guerrero está por arriba de la media nacional, que es de 9 personas de cada 100 y que los casos en los que los enfermos llegan a los hospitales a ser atendidos cuando los síntomas son avanzados, son más frecuentes en los habitantes de poblaciones en zonas apartadas, donde no llega la información para prevenir el padecimiento. El día de hoy, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. ¿Qué significa esto? Lo que se pretende es que la comunidad que tiene diabetes y la que no tiene diabetes tome conciencia en la importancia de esta enfermedad para prevenirla y llevar un control de esta enfermedad. ¿Qué tan grave es esta enfermedad entre la sociedad? Definitivamente es algo preocupante porque se ha convertido ya en un problema de salud pública de hace muchos años y cada vez estamos teniendo más y más pacientes, ¿verdad? A nivel mundial se habla ahorita de más de 360 millones de pacientes con diabetes a nivel mundial. Y si esto sigue avanzando como va, por el problema de la obesidad, que es un factor de riesgo, esa cifra va a llegar a los 550 millones en el 2050, es una prevención de 2050, puede llegar a esa cifra. En México tenemos una prevalencia de diabetes más o menos ahorita del 9%, ¿sí? En México, es lo que está calculado. Aquí en el estado de Guerrero tenemos una prevalencia de diabetes del 11.5%, de acuerdo a los últimos reportes, ¿verdad? Es decir, que de cada 100 personas, 11 y media tienen... Exactamente, así es. Pero ahí lo preocupante es que muchas veces de 10 personas, ¿sí? Tres, probablemente no saben que tiene diabetes, ¿sí? Entonces, ese es lo más preocupante. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es mayor difusión de esto, por eso son estos días, para que la persona que no tiene diabetes o que no sabe que tiene diabetes, pero tiene factores de riesgo como obesidad, como antecedentes familiares de diabetes, ¿verdad? Que la persona vaya y se cheque, que se haga una prueba, ahora se puede hacer un examen muy rápido, que es determinación de glucosa en sangre capilar, un piquetito en el dedo, que te puede decir ahí cómo andan tus niveles de glucosa. Entonces, eso es lo que se pretende, que ahorita se detecte a tiempo lo más posible para evitar las complicaciones crónicas, que es lo que nos está pegando más en las instituciones, ¿verdad? El atender ya las complicaciones. Entonces, aparte del gasto que se lleva en la atención del control, el mayor gasto es las complicaciones. Doctor, esta enfermedad en Guerrero es grave, ¿cuáles son los factores que han provocado que tanta gente enferme? Bueno, en el estado de Guerrero falta mucho conocimiento, o sea, cultura, ¿verdad? De que se haga difusión, sobre todo en los lugares más alejados. Nos damos cuenta que nos llegan muchas veces los pacientes ya complicados y que desconocían que tenían diabetes. Entonces, esa es una. Otra es la mala alimentación. La mala alimentación donde se está abusando de alimentos altos en carbohidratos, el alto consumo en refrescos, el alto consumo en comidas rápidas, el sedentarismo, ¿verdad? Que está llevando a la obesidad. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo. Ya no nada más aquellas personas que tienen, digamos, herencia o factores hereditarios de que sus padres o abuelos tuvieron diabetes, el educarse, el recibir la información, ¿verdad? De conocer, sobre todo, esas consecuencias que puede traer el no llevar un buen control, yo creo que eso hace que el paciente se concientice y entonces se apegue a los tratamientos. Desgraciadamente, como es una enfermedad crónica, que no se cura, únicamente se controla, pues muchas veces las personas se desesperan, ¿verdad? Y buscan otras alternativas de tratamiento, alternativas, lo que es medicina naturista, ¿verdad? Y se confunden. Entonces, llegan a suspender tratamientos prescritos por médicos capacitados y ahí es donde vienen las complicaciones. Entonces, falta mucha conciencia en la población de nuestro estado y una cultura de apego a los tratamientos, ¿no? El mensaje de la población, ¿cuál sería? Pues yo los invito, más que nada, ¿verdad?, a que tratemos de cambiar nuestros hábitos, la prevención sobre todo, ¿sí? Y que esta cultura de prevención, de buenos hábitos alimenticios, de hacer actividad física, la implementemos desde la niñez. Quizás ahorita no podamos hacer mucho ya en la persona adulta, pero si nosotros ahorita fomentamos una cultura de actividad física, de una alimentación saludable en los niños, ¿sí?, para revertir esas estadísticas de obesidad que tenemos, yo creo que vamos a impactar en los próximos años, para ya no tener tantos casos de diabetes. Y la otra, en las personas que tienen ya diabetes, pues yo los invito a que se acerquen a las unidades de salud. El estado de Guerrero, he de mencionar que ha sido pionero en la integración de clínicas de diabetes. Actualmente se cuentan con más de 26 clínicas de diabetes en todo el estado, distribuidas en las siete regiones, donde hay médicos capacitados en diabetes, equipos multidisciplinarios, algunos donde se tiene psicólogo, nutriólogo, trabajador social, ¿verdad?, médico capacitado en diabetes, ¿verdad?, activadores físicos también se han integrado a esos equipos multidisciplinarios, donde se le está dando un tratamiento integral al paciente con diabetes. Entonces, que se acerquen las personas a esas clínicas para que reciban toda la información, les lleven un control de su diabetes lo mejor posible para lograr esas metas que nosotros queremos para evitar las complicaciones crónicas sobre todo. El especialista instó a las autoridades de la Secretaría de Salud en el estado a promover la información sobre la enfermedad en las comunidades apartadas, con el propósito de que la gente conozca más sobre el tema y así contrarrestar el índice de pacientes que llegan a los centros de salud con el padecimiento avanzado. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.